La base de la fe es la de creer sin ver, amando siempre con pureza y devoción, sin esperar nada a cambio y de la mano del Creador. En todo momento, circunstancia y lugar busca la luz, el bien, la enseñanza, aquello que te permita manifestar el amor y todo lo bueno que te conforma como ser de luz y amor que eres, gracias a Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso O. Corre hacia el sol, a pesar del dolor o la angustia transitoria que experimentes como producto y parte de tu aprendizaje y evolución. Corre hacia el sol, venciendo la imprudencia, la soberbia, la ansiedad, el desconcierto, las dudas, los miedos, las mentiras y toda ilusión, amando a cada paso con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Corre hacia el sol en este instante y en cada instante de tu amada existencia. Bendice el bien de cada situación, aunque no puedas verlo de primer momento o a simple vista. Ten fe en tu Creador que te guía hacia los senderos de la verdad, el amor y la luz. Confía en su mano que está sobre ti en todo momento de tu existencia, protegiéndote, guiándote a cada paso. Corre hacia el sol, que es la hora en la que el planeta ha despertado y la humanidad está respondiendo al llamado de amor que ha sido dado por aquellos que han recorrido la tierra, dejando el ejemplo en vida de lo que hoy todos los seres humanos deben manifestar como parte de su esencia divina y el cumplimiento de su parte en el plan divino perfecto del Creador Todopoderoso como deber implícito a cumplir por todos los servidores, hijos del Creador. Corre hacia el sol agradeciendo y acompañando todos tus semejantes, hoy estás vivo, hoy estás vivo, hoy estás aquí en este planeta amado que necesita de tu luz y de tu amor a través de ejemplos simples, cotidianos, verdaderos y llenos de amor, sabiduría, fe y buena intención. Recuerda, que el esplendor de la luz del Todopoderoso se manifieste a través de cada uno de tus pensamientos, sentimientos, palabras, acciones y manifestaciones en el plano físico, etérico, mental y emocional. Recuerda, la base de la fe es la de creer sin ver, amando siempre con pureza y devoción, sin esperar nada a cambio y de la mano del Creador. Que se haga siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias por ver el video